Hola que tal amigos, bienvenidos sean a Cajero Aguanta, estoy checando los niveles de audio todavía, aguanta Pues ese es el primer cinema que vemos Tiene una atmósfera bastante propia este de juego Y Cajero pues, trata de que eres una morra y matas a los güeyes que entran a invadir tu mansión Algo así, la proteges con trampas Es como de estrategia y así, tiene su propio ritmo de juego Ay güey Nunca había visto ese cinema Un payaso y le intentó engañar para que fuera a la mansión desde que era pequeña Y funciona Claro, lo primero que va a hacer un niño al ver una mansión tenebrosa Ver que se abren sus puertas Es entrar Sin miedo Y no se va a echar a correr seguramente Ay, qué cosas Un name Un name her Unle nombre Lo vamos a llamar Me late el nombre de Luquifa porque puede ser un hombre y una mujer Es un hombre androgino Le voy a subir a esta cosa un poco Hola En el caos Los Tmd Los Tmd Compartieron su sabiduría y sus formas. Los humanos estuvieron agradecidos y los respetaron por enriquecer sus vidas y así los timenoids generaron poder naturalmente. La mayoría de los humanos estuvieron contentos con su paz, con su nueva paz y creyeron que duraría por siempre. Sí está divertida la historia, pero no es como lo principal. Lo principal es poner trampas y matar gente. Y Okado, ¿quería verme su majestad? Sí, es hora de poner a tu hija humana un buen uso. Okifá, su consideración es muy amable, pero ¿hay algún problema? Okifá aún es joven, ella necesita más educación. En realidad se llama Milenia, pero... Ella no necesita ver el valor de la inmortalidad o de nuestra misión. No considero estos problemas ser... No considero esto ser un problema. Y si ella no está bien educada, terminará siendo un simple humano. Por siempre. Y no sé ahora entonces cuándo. ¿Y cómo podemos estar seguros de su lealtad? Es difícil. No lo sabremos hasta que le pongamos un buen uso, ¿no? ¿Sí? Sí, señor. La alistaré de una vez, su majestad. Ah, ya se me olvidaron sus nombres. Aquí vamos a entrar cada capítulo en este juego. Empezamos con dos trampas. El techo, los muros, el... Vuelo, y ya. Aquí nos enseñan cómo son las trampas. Y aquí podemos hacer más trampas. Necesito arcs. Para desarrollar nuevas trampas. Este es el mapa. Estos son los enemigos. Solo va a entrar un enemigo en esta primera misión. Vamos a darle... Una chica inocente, capítulo 1. Me emociona bastante este juego. Hace mucho lo jugué, pero... Creo que nada más lo acabé una vez. Tus órdenes son... Tus órdenes son derrotar todos los humanos dentro de este castillo. Cuando los timinos vinieron, los humanos eran incivilizados y caóticos. Ay, pero yo también. Nosotros pusimos el orden y ellos pronto se volvieron avariciosos y revueltosos. Los humanos asesinaron muchos timinoids. Y ya no puedo decir más. Y yo tampoco. No será fácil matar a estos humanos, pero... Luquifa. Tú puedes hacerlo. Estoy... Tengo confianza de que... Serás exitosa en tu misión. Chale, güey. Nunca habla. Cagando. Ese chiste es milenario. Este es un altar. Toca el... El icono azul para curarte de las heridas. Lulul. Puesto a la energía que puedes usar una vez por misión. Hay cuatro cuartos en este castillo. Presiona círculo para abrir el mapa. Ahora vamos a revisar el uso de trampas. Las trampas se resetean con el tiempo. Las batallas en cada cuarto. Ah. Batalla en cada cuarto. Eh. Para salvar tiempo. Usa las... Todas en un cuarto. O algo así. Ejem, ejem, ejem. Usa las formas de los cuartos y los artificios. Para poner... Combinaciones de trampas letales. Yadar. Este lugar... Es Iri. ¿Por qué me llamaron los tímenos aquí? Hola. ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? Los humanos... El humano que invité parece haber llegado. Mekifa. Por favor. Encárgate de esta batalla. Sí. Ay, sí. Es el tí... Sí, le di en tutorial. En círculo veo el mapa. Yo soy este. Yo soy el triángulo. ¿Cómo que el enemigo es el círculo? No lo sé, tal vez. Ni se mueve el, güey. ¿Quién está ahí? Los tímenos me llamaron. Pero alguien más está aquí. Sí, no. Eh, sí. Discúlpame. Pero, ¿podrías por favor llamar a alguien por mí? Hijo de su madre. Te voy a dar en la madre. Jajajaja. Mega rock. Pues sí, es como el... Tutorial. No me va a hacer daño un solo. No, pequeña. Este es del... Solo. No puedo poner una trampa sobre otra trampa. Mira, me espero a que carguen mis trampas. Para no se cargue la mega piedra. Le doy, ¿va? La parte tiene poquita vida. Se va a morir luego. Se va a morir luego luego. Las activo todas. Uy, combo. Me dieron 300 arks. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ni vio... ¿Qué le hizo daño? Dios, me siento mal. Maté a un humano. Bien hecho, Lucky Fah. Mantén el buen trabajo. Sí. Sí. Misión una superada. Puntos, trampas, de poros, maté a uno, genocidio perfecto, sin daño. Siguiente misión. Y pues así de eso trata este juego. Poner trampas así. Y ver qué va diciendo en la historia. ¿Qué quieres de mí? Solo quiero ver a alguien. Ah, no. Quiero que veas a alguien. Pídele a otro. Yo no hago misiones sin importancia. No es mi estilo. Qué fea voz. Por favor. Mi esposo. No ha regresado. Pagaré lo que sea. Híjoles. ¿Él no ha regresado del castillo? Déjame explicar. ¿Van a venir los cazadores? ¿Puedo investigar trampas? Attack walls. Fire out. Magnet. Landmine. Heavy claw. Confuse gas. Confúndale. Uy, tengo un chingo de arcos. Parece el más caro. El gas. Ah. Oh. Esta. La flecha de. De fuego. Este. Puede incendiar a víctimas. Que hayan sido. Puestas con. Aceite primero. La bomba de flash. Eh. Ciega a las víctimas. Ciega a las víctimas. Quiero la. No sé. Creo que esta. La garrita. Para que no se me muevan. Aunque no sé. Creo que esta mejor. Es como mejor que el. La. La roca que estoy usando ahorita. La misma roca pero con púas. Que. Y puedo hacer el vasico. Pero este no da daño. Spike. Solo hace cinco de daño más. Ah. Pero esta. La de. Pig. La de púas. Creo que no se rompe. Las otras sí. Capítulo dos. El castillo de la perdición. Me laten. Las gráficas. Como bien old school. Si Minecraft pudiera ser así. Sería perfecto. Este es el castillo que visitó. Espera aquí. Ah no. Espera aquí. Voy contigo. No. Si hay una pelea. Te interpondrás en mi camino. Y. No te preocupes. Haré el trabajo por una pequeña suma. ¿Vienes solo? Que minso. ¿Hay alguien aquí? No he esperado a una niña pequeña como tú aquí. Estoy buscando a un hombre. No lo sé. Mate. Ya me voy a poner. Mate. ¿Lo mataste? ¿Por qué? ¿Cómo pudiste matar a un amigo humano? Matar humanos es mi misión. ¿Por qué? También eres humana. Ahora también debo matarte. Ay mamá. No me pongo trampas. Va a subir. Ya. Va a subir las escaleras. ¿No? Entonces le pongo una piedra aquí. Una trampa de oso. Nada mejor una bomba. Cuando venga. Cuando venga. Cuando venga. Qué pendejo. Falló la bomba. Ay me pegó el auxilio. Güey. Falló todo. Nada más le pegó la flecha. Qué mamón. No. No quería hacer eso. ¿Cómo abro las trampas? Una pequeña. Qué estúpido. A lo mejor viene para acá. ¿No? Ay mamá. Ay qué pendejo. Ah. Toma. Esa no te la esperabas. Au. Debía haber hecho esto creo. Ay maldita cámara. No va nada rápido esta estúpida cámara. Me pegué con mi flecha. Ja ja ja. Ay yo quería que le cayera la roca. No puedo morir aquí. No sé qué. El celular sonó pero no hizo nada. El celular sonó pero no hizo nada. Qué famoso, Anita. Slash no regresará. Debo encontrar ayuda. Misión 2 superada. No me gané el bonus de vida ni de las trampas. Sí, hay que usar este. La trampa de oso. Ayúdame por favor, Gastón. Dices que Slash nunca regresó. ¿Dónde está este castillo? Está al oeste del bosque. Supongo que no puedo hacer trampas. Ah, sí. Baby Claw. En vez de la trampa de oso está trampa pesada. Es tan pesada. Vamos a darle. Capítulo 5. Capítulo 5. No lo creo. No puede estar muerto. Eh, compórtate Hawk. Nos matarás. Obtendrás que nos maten a los dos también. Estamos aquí para vengar a Slash, ¿no? Mantente cuerdo. ¡Ay, mamá! Pinche Gastón llega sin nada de vida. ¡Ay, qué pedo! ¿Por qué llega tan cerca? ¿Admites haber matado a nuestro compañero humano Slash? Es que creo que así puedes como cambiar la historia un poco. Pero voy a hacerla mal. Sí, lo hice. Entonces morirás. ¡Ay, mamá! Yo creo que en el castillo está muy pequeño. Este güey viene... Su amigo viene detrás de Gastón. Va a llegar por esta puerta, ¿no? Entonces... ¡Evy Claw! Y uno en gas... ¡Ay, pinche cámara estúpida! No le entiendo nada. Cuando venga lo atrapamos con la garra y todo ya, a la verga. Ya casi, ya casi. ¡Jejeje! ¡Ahí viene! ¡Nah, mamá! Si el gas fuera más... ¡Ah! Tiene dos barras de vida. Increíble. Si el gas le causara daño, sería más pro. Yo me largo a otro cuarto. Yo me largo a otro cuarto. Aparte, aquí hay trampas en el escenario. Luego hay algunas trampas. ¡Evy Claw! Ay, no entiendo los comandos. Ah, ya. Están aquí. Si logro... Ay, es que si logro que el tipo se quede quieto... Aquí. Pues lo veo muy difícil. Ah, no. No puedo. No puedo hacer que el muro lo presione. El pedo es esta mamada que no hace nada. Y viene para acá, el muro lo va a presionar así. Es que no sé. No sé. Lo va a presionar así en mi trampa de oso, creo. No sé. No sé qué tal bien funcione. Ahí, ya viene. ¡Muro, muro! ¡Toma! Y luego la agarra. ¡Uh! Ahí viene el otro Increíble De ahí te moriste No voy a cargar la mamada ¿Por qué se va por allí? ¿Estás bien, hermano? ¿Mataste a mi amigo? No te lo perdonaré Me equivoqué Tiene demasiada defensa No, se muere Ahí va, mamá Ay, no le dio Ay, me muero, me muero ¿Qué hizo? ¿Estás bien? Así los Creo que los psicos no brillan Cuando puedes usar las trampas Qué mamás Eso está bien ahí Una roca Una bomba Ay, no entiendo los Ah, va Es que la cámara va muy lenta Vamos a hacer un minuto Ay, viene, viene, viene Tombo ¿Cómo puede seguir vivo? No lo sé Vamos a cambiarla de lugar Cuando Cuando subo a las escaleras Ya habrán recargado las trampas Ay, falló la bomba Y falló todo De más No mamen Auxilio Pinche cámara Ay, fallé Es que sí activé la trampa Pero Pero no se cargó lo suficientemente rápido Lo bueno es que los enemigos suelen ser lentos en general Falló la flecha, eso sí ¿Es todo? ¿Me estoy muriendo? Pues sí, güey No mames Ay, qué cosas, ¿no? Lo Kifa parece, a ver Estar haciendo bien, ¿no? Sí, su majestad Ay, güerejo Pero ¿Por qué Te ves tan preocupada? Incluso si ella nos traiciona Está limitada a usar las trampas Como sugeriste ¿Qué? No estarás preocupada por ella, ¿sí? Pues sí, güey Vela Entiendo No podemos tener Nuestros propios hijos Ay, qué horror ¿Piensas que Piensas de ella como tu propia hija, no? ¿No? No Yo soy un Timeloid Abandoné tales sentimientos Hace mucho tiempo Misión 3 Superada Bueno, lo voy a dejar aquí Ya son 30 minutos Nos vemos en el siguiente Los amo Bye Bye